Ahora vas a conocer el lado, no oscuro, pero un poquito gris de la música, porque te ha tocado, Dani, esto es como una ruleta, o sea, vienen muchos invitados, a todos les queremos mucho, a algunos les toca y a otros no, pero Dani, a ti te ha tocado hoy la niña de Shrek, por favor, adelante. ¡Suscríbete al canal! Niña, niña, por favor, es un invitado, le tenemos mucho cariño a Dani, ¿eh? ¡Dani, sí, es Dani, es Dani! Dani, Dani, sí, estás intimidado, ¿no? ¡Ah, chiquita! ¡Espera! ¡Ya era así! Muy obligado, quítate algo, que vas muy obligado. Muy obligado, sí. ¡Hace calor! ¡Vas muy obligado, quítate algo! No, no se quita nada, no se quita nada. ¿Queréis que se quite algo? A ver, no, no queremos que se quite nada. Mira, es que hoy estoy incómodo, aquí tengo que venir a mediar. Dani Le estoy haciendo un ojo maje ¿Cómo? Un homenaje Vale, vale, vale Porque te gusta la música, ¿qué quieres? Me gusta él, yo tengo sus cromos ¿Ya? Sí, y te he visto jugar en el Barça Y te he visto... Va, mujer, va, va, hombre Dani, esto lo hace siempre, ¿eh? Lo hace siempre, sí, sí, no es por ti Es que yo como fútbol Ah, no, ¿eh? No, eso no ¿Qué quieres? A Dani le gusta la música Lo he visto en el Barça Lo he visto en Brasil Lo he visto en el cine ¿En el cine? Sí ¿En el cine? ¿Qué cine? ¿Cómo? Huevos fuertes Le he hecho una película de dibujos de los animados ¿Qué película? Albes y las cerdillas Sí, claro, claro, sí, sí, sí Albes y las cerdillas, sí, sí ¿Verdad? Sí, sí Tú dí que sí, Dani, tú dí que sí Una orvillita Que tiene un brillancito en el diente Bueno, a ver ¿Qué quieres de Dani? Eh, bueno No, eso no ¿Eh? Ay, 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 ay Yo Vale, de acuerdo Yo quería pedirte si me quieres marcar un gol ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? Que lo dije antes ¿Qué es o no? Ah, de acuerdo Bueno, no, es broma Quiero que me enseñes a bailar la gamba Samba Para bailar la gamba La samba, la samba Para bailar Me he desfilado las ingles brasileñas Vale, vale, vale Deja, déjala Mira No, todo bajado Todo bajado Va, por favor Y me han dejado calva Les he dicho Dani, ingles brasileñas Sí Y me han dejado calva Vale, déjalo No queremos saber eso Bueno, yo quiero que me enseñe a bailar la tanga ¿La samba? Sí Sí Tú sabes, ¿te gusta la tanga? Sí ¿La tanga? También Sí Dani Vale, de acuerdo Abusando de tu amabilidad ¿Crees que podríamos tocar algo y la niña baila y nos lo quitamos? No, primero que me enseñe Mira, tú te quieres venir conmigo Ay, qué nerviosa Uy, Dani Dani Alvin Haz dicho que sea Dani Alvin Sí Vale Sí ¿Tú te quieres venir conmigo y me das unos pasitos de gamba? ¿Te haría feliz? Sí, por favor Mira, vente ¿Me quieres acompañar? Sí Vamos, vamos A ver, tomo Tomo Espérate, espérate ¿Qué? Antes de coger esta voz Me tendrías que enseñar unos pasitos ¿Cómo se baila? Tú tienes una buena cintura Sí ¿Te gusta mi pintura? Yo sí que Sí, pero ¿cómo se baila? Pero que salga Lo mejor sería lo espontáneo de ella, ¿no? Sí ¿Cómo se baila? Yo toco y tú baila Sí Espontáneo Claro Pero ellos hacen tu 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 Ay, mira, es lo mismo ¿Sí? Sí Claro Pero La franquita así metida No No, 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 no No Por favor No No Con dignidad Venga, eso Pues venga, tú tócame algo ¿Me quieres tocar? Va a tocar esto Esto Va a tocar esto ¿Huevos fuertes? ¿Qué? Aire Aire que él lleva la zanza en el cuerpo Y tú llevas mayonesa Venga Vale, de acuerdo ¿Te lo pones? Qué tonta que es, por favor ¿Te lo has ponido bien? A ver Venga ¿Aquí? 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 Más rápido Más rápido ¿Quieres? Hay un ¡Uno! ¡Hua! ¡Mamonad! 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 ¡Mamon! ¡Mamon! ¡Mamonad! 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 ¡Gracias! Señoras y señores, gracias a los que nos han acompañado también y a Dani Álvarez y la niña. ¡Gracias! ¡Gracias!